galletas para el calcánche porque no se miren que había galletas pero primero las tiene que remojar con café oiga una sonrisa y le damos una galleta pues una profesora eso agarren su galletita una fila una fila eso miren ahí la muchachona la gente disfrutando con su arrocito su pancito miren que bonita las chicas disfrutando, dando eso pueden pasar por esta área claro por supuesto miren ahí avance la fila avance la fila yo aquí controlando la fila porque nos hacen se descontrola todo esto es cierto yo pensaba que vos ibas haciendo fila pero para los postres ya no 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 malu provecho sí claro que si hay muchas galletas de l d l d l d l d l Claro que sí, claro que sí Bueno, de nada Topelón Ya casi, ya casi ¿Ya quieres bailar? Sí, le dije Ahora sí, ya casi van los últimos Bueno, termino el servicio Y te van a comer el postre Ustedes comen Y así nos vamos con la segunda ronda de postre Segunda ronda de postre Ah, claro que sí Es cierto, tenemos que darle con todo a esto Ya que termine Bien, bien, bien Sí, dale, dale Ya pues Ah, pellizcar pues Yo vengo a pellizcar Así con la mano Gracias Sírvemele bien Sírvemele bien Sí, yo lo quiero fuerte y sano, oiga Y saludable Porque en la noche nos ponemos potente ¿Cuyuya? Potente porque vamos a estar hablando Una gran plática Debería para ver premio Dicen Sí, va a ver ¿Va a dar uno? Pues no es sabe, Cuyuya Si le echan ganas, sí Pero sea de los primeros, Cuyuya Queremos que le pongas emoción Porque el año pasado No le pusiste nada de emoción, Cuyuya Mentira, porque el año pasado no vine No viniste pues Ajá El año pasado no vine, va Ajá Estaba de 24 horas Ajá, pero ahora sí, va Cuyuya El año pasado sí, pero ahora estamos con todo Va, me llega a Cuyuya Ese es uno de los primeros Si dicen Necesito un hombre que venga aquí Y salís corriendo Cholo, güey Ajá Y no tengas pena, oíste Va, chido Ya no hay arroz, pues Vuela Ya terminó Fruta Fruta Pasito Llega lo que hizo don Mauricio ¿Qué le hizo? Venga, se levanta Que le había mordido Muchacho Lulo, la azúcar Lulo, la azúcar Cabal, Lulo ¿Cómo? ¿Ah? Nadie, ya agarraron Ya ¿Cuál es uno de estos? Son de canela Son de canela Son ricos Te los recomiendo Dale ¿Qué onda, Jerry? Como es choco Mira como es choco Así ¿Qué onda, Jerry? Ah, Jerry ¿Estás mal, Jerry? ¿Esto? Gracias ¿Esto es mi favorito? Vale Eso, adiós Yo quería ¿Qué onda, Jerry? ¿Esto voy a dar? Ya casi no hay Pero dale Anda Pero va a haber Segunda ronda ¿Sí? Ajá ¿Tienes flotos? Ah Los platitos Los platos no los tienen ahí ¿Nos sabemos? Ahí viene para la segunda ronda ¿La segunda ronda o a ti Jerry? No, yo quiero una uva Ah, una uva Ah, entonces Una uva Cabalito así Eso es ¿Y por qué no tienes quitado los tacones ya? Ya trataste Ya todos andamos sexos sin tacones Cabal, yo ando sufriendo entonces Sí, quítate Ahora va a seguir como era Pero te haces Mira, ahí todavía falta gente Y según yo ya no había nada ¿Quién quedaba la cuchara? ¿A qué hora somos? Mentira, mentira ¿Qué es lo más chiquito? Mira, voy yo cuando Cuando llegó ahí Va que estaba pidiendo comida Yo le digo No sé a quién le dije Ey, pues Ese niño se me hace conocido Y no me acordaba Que era el hermano de la Meli Sí Sí ¿Qué es lo más chiquito? Dígame Te decía que era el hermano de saber quién Ah, sí, es cierto Yo dije A saber de dónde De dónde había perdido esta niña Decía yo Que es muy guapo, ¿sí, niño? Elo, elo, elo Sí es guapo La verdad Sí, son guapos De Nemesis Te los regalo Porque voy a sacar las galletas Ya no sé Y mira El negocio está haciendo Dale, dale Ságanlas todas Voy a ir a otra caja abajo Aquí, mira ¿Te regalamos? ¿Sí? Puede pasar por sus galletas Sí ¿Qué es lo más chiquito? Furulancio Todo va Abundó va El pancito Bueno, hasta la comida va Hasta la chistina venía Ah, no No, ¿qué se pasó a la chistina? Ya ve Ya que yo no pude yo Ya estuvo el glamour Ella disfrutó por mí Sí, es cierto Ah, ya estuvo el glamour Ya estuvo el glamour Ya, ya, ya bajó de los cielos Ya, ya bajó el cielo Cuando nosotros nos quitamos los tacos Nos bajamos también Como cuando se desimplan los inflables Gracias a Dios Gracias a Dios Se ha fundado Mira hasta las impeticiones Mira, mira esa señora Como lleva el plato Que huele Dios guapo Uy, ya está delegado Para el desayuno, para el almuerzo y para la cena de mañana No, yo le dije Agarrele Porque usted me deja bien limpita la ropa Ah, ella que la va Ah Sistine Ajá ¿Usted qué primera vez que le pasa así con nosotros? ¿Qué le pareció? Este, le voy a hacer una pregunta parecida a la que le hizo ella Pero no, no de cambiarme va Ajá Me puedo desmayar ya Ajá Es el que puede ver en los brazos de Mami Ajá 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 Pensé que en los brazos míos No, no, no No, vos no Vos es otro brazo Ajá Qué bonito Esa ya es costumbre Ajá 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 Pues sí, no, en serio ¿Qué te pareció? ¿Qué tal te pareció? De todo corazón Te lo digo No me están preguntando Ah, sí Pero yo quiero opinar Ajá Siempre Me encanta a mí eso De veras Ajá Ajá No, a mí me ha parecido súper bonito En serio Se lo digo No, no es que yo tenga buenas palabras Ajá No, de verdad No soy siendo sarcástico Ajá Dale pues No es que yo tenga buenas palabras ni nada Pero sí me ha gustado este evento La verdad Espero que primeramente Dios me siga aguantando otro año Para, para seguir Ajá 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 Tenías idea de ese Ajá Ajá Tenías idea de seguir ¿Qué he hecho yo para pagar esto? Ajá 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 No no La verdad es que sí me ha gustado mucho Cama Todo muy bonito Y todavía falta O sea Falta Ajá 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 Ay si es cierto en el comienzo Como había mucha gente Más de lo que esperábamos La cena se ha atrasado Claro Exacto Ajá ya casi que termine de comer la gente va a empezar a venir un poco más de tiempo pero no sobró nada pero yo siento que yo siento que hay que dividir las dos cosas de que por ejemplo por ejemplo la emoción es la misma bueno yo me voy a ir vamos a dormir en el partido la grama dormido es cierto ponemos los sleeping ahí ya con la tele y ya cuando sea el partido a empezar el partido de todos nos despertamos que loco gran cara bueno y entonces hola coro me preguntaba si comió mirale los pancitos como se le bebe como de seis meses